Bienvenidos todos a un nuevo vídeo de Genshin Impact, soy Mafioso y hoy vamos a hablar de la gran mentira de Genshin Vamos a hablar del ratio 1-2, del ratio 1-3 y vamos a hablar de la nueva tendencia Ya voy a decirlo tendencia porque decirlo como algo definitivo ya me da hasta miedo De la forma de buildear en cuanto a probabilidad y daño crítico Bueno primero un poquito de lore, para la gente que no lo sepa o como va el tema de la probabilidad y daño crítico Básicamente funciona de la siguiente manera La probabilidad de crítico por defecto en el juego y esto es lo que dio la pista de como funciona el tema del ratio 1-2 Que era como se ha jugado casi siempre Es que cuando tu miras un artefacto de probabilidad de crítico tiene 31,2 Mientras que uno que sea de daño crítico va a tener literalmente el doble Esto ya te da una idea de como técnicamente deberías buildear los personajes Por si hubiera alguien perdido la forma de probabilidad de daño, la formula de como funciona Es tal que la siguiente, la probabilidad de crítico es la chance de golpear crítico Y el daño crítico es que cuando golpes crítico el daño total En plan el multiplicador total de daño que vas a acabar haciendo Y todo eso se rige el daño final Se va a regir en base, bueno a otras muchas cosas Pero diciéndolo de una manera muy sencilla Se va a regir en base a tu ataque Eso es lo que hay que tener en cuenta Entonces En vez de en las horas hay habido momentos en donde la gente decía Que lo mejor era tener un ratio de 1-2 Es decir, si yo tengo 50 de probabilidad de crítico Tener un daño crítico de literalmente el doble Es decir, 100 Si yo tenía 60, tener 120 Así sucesivamente, llegando a un punto en donde la gente decía Vale, ¿y qué pasa si tuviera 120 de probabilidad de crítico? O sea, por ejemplo, ¿necesitas tener 120 de probabilidad de crítico para tener 240? Ja, ja, ja No, evidentemente no, no funciona así Obviamente la probabilidad de crítico hay que tener en cuenta Artefactos que te aumenten la probabilidad de crítico Hay que tener en cuenta, pues eso Habilidades, bueno, este set también te aumenta mucho la prop O pasivas como doble crío También habilidades que puedan llegar a aumentar la probabilidad de crítico Personajes de apoyo que lo puedan llegar a dar Como puede ser Rosaria con su talento pasivo, etcétera, etcétera Todo eso, y también para el daño crítico Se tiene en cuenta de cara a hacer los cálculos en la fórmula ¿Qué anda ocurriendo a día de hoy? Bueno, pues a día de hoy lo que se anda viendo Y sobre todo con la salida del Honka y Star Rail Y encontrar otras mecánicas diferentes Es que realmente la nueva forma más rentable Es estar en la probabilidad de crítico En torno al más de 70 O sea, digamos que llegar a 70 es como la forma de verlo En plan, llegas a 70, si tienes más, pues mejor Y luego ya centrarte en el daño crítico ¿Qué ocurre? Y aquí son los matices que hay que tener en consideración Para hacer un personaje perfecto Porque ahora me dirás Entonces lo mejor es tener un personaje que tenga 100 de probabilidad de crítico Con o sin artefactos que lo ayuden a buildearlo Y luego 300 de daño crítico Y sí, claro, obviamente eso es perfecto Ahora, ¿lo puedes tener? No Porque es donde entran lo que son los rolls conocidos ¿Qué son los rolls? Los rolls es básicamente los substats de los artefactos Y cómo te van a ir nivelando Algunos pueden irte mejor, otros pueden irte peor Eso es cuestión de la suerte O incluso de poder tener tanta suerte que tengas un calif de ataque Porque no te sale ninguno decente Pero es bueno y tú dices Maldita sea, ojalá hubiera sido un reloj Pero no te ha salido Eso hay que tenerlo en cuenta Y obviamente Con todas estas cosas Uno, pues va viendo cómo poder llegar a dicha perfección En la medida de lo posible Para que te rente Pero vamos a poner esto un poquito en práctica Para tratar de explicarlo mejor A lo que me refiero Pongamos como ejemplo A Linney Mismamente Ya que le tengo por aquí Linney Funciona de la siguiente manera Pea un ataque cargado Puede hacer más o menos daño Pero lo que hace es básicamente pegar un ataque cargado Dicho ataque cargado Va a hacer un golpe Y un segundo golpe Wow, he fallado los dos En el caso de fallar los dos golpes Ese no En el caso de fallar los dos golpes críticos Estás perdiendo mucho daño En el caso de atinarlos Si es que lo pega alguna vez Ahí está Obviamente el daño va a ser muchísimo mayor Va a ser desmesurado Y aparte de cómo pueda llegar a funcionar Esto nos lleva a plantear Un pensamiento lógico Que es ¿Dónde nos interesa tener más probabilidad de crítico? En un personaje como Linney Que hace básicamente un ataque Uno y dos Cada tanto tiempo Y necesitas que sea un daño muy fuerte O en vez de Linney Pues piensa en Eula Un personaje Un personaje que pegue de manera contundente Un golpe Y buscas que básicamente Cada uno de esos golpes Asegurarte el crítico Va a ser más importante ahí O en un personaje como No juegues a ese Xiangling Pero como podría ser Xiangling Que pegue de esta manera Y que dé muchos más golpes ¿Dónde importará más La chance de probabilidad de crítico? Siendo importante en los dos Obviamente los personajes Que podemos denominar como más contundentes Que pegues un golpe Y que ese golpe sea vinculante Y sea importante Porque como habéis visto Y literalmente lo acabáis de ver En el ejemplo que acabo de daros En el caso de fallar el crítico Vas a ver que tu daño Se ve infinitamente Mermado Frente a lo que te gustaría tener En el caso de un personaje Como podría ser Digo Xiangling Porque da un montón de golpes por segundo O podría llegar a ser Ayaka Etcétera, etcétera Cuando vas haciendo todos estos golpes Pues sí que puedes permitirte El lujo de fallar más Esto nos lleva A la nueva forma De crear la probabilidad de crítico La fórmula de la probabilidad de daño crítico Que se basaría En lo que os acabo de explicar La probabilidad de crítico De 70 para arriba Y el daño crítico En todo lo demás que puedas Para poder alcanzarlo De hecho A día de hoy Hay un montón de armas Cuyo daño crítico O probabilidad de crítico Son una absurdez La probabilidad de crítico Se viene Viene muy bien compensada Con este set de aquí El problema es que no le sirve A cualquier personaje Y eso también Hay que tenerlo en consideración Pero Las armas Como puede ser el Aqua Simulacra Que no la tengo subida del todo Pero ahí está O luego armas Como podría ser La del Báculo de Homa Con unos daños Infinitamente locos El Báculo Con una probabilidad de crítico Absurdísima Unos aumentos Espectaculares Hacen Que sea muy Muy versátil Poder buildear Los personajes Que pasa que son Armas de 5 estrellas Para ello Y esta es la parte tricky Es donde os quiero explicar Como combinarlo todo Para Que os funcione Bien Hay que tener en cuenta Entonces aquí Algo fundamental Y es las 3 partes La probabilidad de crítico Como he dicho El daño crítico Y el ataque Estos 3 stats Van a ser muy complicados De poder buildearse Pero hay uno Que va a ser más sencillo Poder bustearlo muchísimo más Que va a ser El ataque El ataque se va a buildear De una manera más sencilla ¿Con qué? Pues para empezar Simplemente con llevar doble piro Ya lo estás busteando Bennett es un gran aumento De lo que es La probabilidad de crítico Luego hay otros personajes Por trazar algo más nuevo Como podría llegar a ser Lynette Que tiene un aumento de ataque Simplemente en su pasiva Hay muchos personajes Hay muchos más personajes Que te dan aumentos de ataque Que otros que te vayan a dar Probabilidad O daño crítico Como he mencionado anteriormente Tenemos un personaje Como puede ser Rosaria Que sí que te va a pasar prop Durante muy poquito tiempo Pero te va a pasar prop Es más valioso Y luego nos encontramos eso Que por otro lado Lo que sí que podemos tratar de ver Es eso Artefactos que suben La probabilidad de crítico Que si mal no recuerdo Hay tres Uno de cuatro estrellas Que sería el de Berserker Pero es de cuatro estrellas Que ahora lo menciono Y luego tendríamos Cazador Fantasmal Que es muy buen set Pero solamente Es espectacular Solamente te va a servir Si el personaje pierde vida By default Y suficiente Que sería Pues según los datos Sería Newbillet Uriyo Cesli Bueno Newbillet Tengo mis dudas Pero debería ser Si no todo Gran parte Newbillet Uriyo Cesli Y Linney Por ahora Hay otros que le pueden sacar Más o menos partido Pero principalmente Me refiero a esta forma De perder daño No tanto como Jutao Que solamente la pierde una vez Sino poder perderla Sistemáticamente De a pocos No de una manera radical Y luego el otro set Sería el de Krio Que nos da también Probabilidad de crítico Y también tener en cuenta La doble constancia de Krio Que también nos va a aumentar La probabilidad Que pasa Que como os estoy diciendo El set de Berserker Es un poco tricky aquí Porque si es muy bueno De hecho es un set espectacular El set de Berserker Lo que va a hacer Es aumentar la probabilidad de crítico Un 12 Y cuando la vida es inferior Al 70% Te aumenta más Es decir Te va a aumentar La probabilidad de crítico En un total de un 36% Es muchísimo La cosa es que tiene Bueno o sea Los requisitos no son Tampoco muy elevados Porque encima son compatibles Con Bennett Lo cual es espectacular El punto de todo esto Es que es de 4 estrellas Y esto es la segunda parte Que estaba mencionando Que es el tema de los rolls A la hora de tener en cuenta Un artefacto Tenemos en cuenta Su ataque total Que puede llegar a alcanzar Que en los legendarios Son 46 No sé si tengo uno De 4 estrellas Es 34,8 Estás perdiendo Un porcentaje muy elevado De el stat que sea Ataque Probabilidad de crítico Maestría elemental Recarga Me da igual Lo estás perdiendo Al considerarlo de 4 estrellas Y luego ya no solamente eso Sino la cantidad de rolls Que vas a poder tener Porque un artefacto legendario Te viene siempre con 3 subestats Por defecto Siempre 3 Da igual cual mires Te va a venir con 3 Como poco O con 4 Mientras que un artefacto De 4 estrellas Te va a venir con 2 Como mucho Con 3 Entonces ya estás perdiendo 2 rolls Solamente para descubrir Subestat No va a haber un escalado Tan grande Por lo que Aparte Estás negándole un escalado Más Porque lo máximo es 16 No puede llegar al 20 Eso también es un problema Si pudiera alcanzar El mismo nivel Pues aún serían equiparables Pero estás perdiendo Mucho ahí Entonces Es el problema Que siempre ha tenido Berserker Pero a día de hoy Con la salida de este nuevo set Pues se soluciona Bastante, bastante bien En cuanto al daño crítico Es que no hay apenas Formas de buildearlo De una manera decente Está el escalado De los personajes en sí Y creo que no hay Ningún artefacto Que te lo dé Obviamente las armas Sí que sí Y pasivas de los personajes Incluso constelaciones Que sí que se centran Muchísimo más En este aumento Dicho todo esto La forma más sencilla Como estáis viendo De sacarle partido A un personaje Para hacer esta ecuación Es obviamente Tener una arma de 5 estrellas Que te va a hacer Medio carrito Pero las armas de 5 estrellas Tienen una gran carencia Las que tienen mucho daño Por habilidad crítico Tienen una gran carencia En el ataque básico Y esto suele ser un problema Pero no necesariamente Precisamente porque Hay formas de boostearte Este ataque De una manera muy loca Para empezar Y tomando como ejemplo Al Inei aquí Y el equipo del Inei Tenemos este aumento Que nos va a dar el set Para continuar Nos encontramos con Los propios Aumentos Que tiene el mismo Que se va a dar Para llegar a aumentar Todo el daño Que va a realizar Eso también Hay que tenerlo en cuenta Lo cual es una locura Obviamente Constelaciones Armas pasivas Del propio arma en sí Ya sea de 5 o 4 estrellas Me da igual Pero todo el aumento Que puede llegar a tener aquí Podemos tomar En vez de esta Podemos tener Prototipo luz de luna También te va a dar aumentos Como veis En ataque Es raro que vayan a probabilidad O daño crítico Incluso las de pago Suele ser raro Que vaya a probabilidad O daño crítico Alas celestiales Es un arma más neutra Que sí que te trata De nivelar la probabilidad Y el daño crítico Para llegar a ello Pero sí que nos va a dar aumentos El arma del Inei Sin ir más lejos Te da aumentos en ataque De manera desmesurada Y luego ya no solamente eso Siendo el equipo en sí Es decir Tenemos doble piro O triple piro en este caso Pero doble piro Que aumenta el ataque Estamos teniendo la ulti De Bennett Que aumenta también el ataque Estamos teniendo El guba De 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 Xiangling Que lo que hace es aumentar El ataque también Como veis Es una gran forma de aumentar Y bueno Luego aquí Bono de piro Y demás historias Que nos va a dar Cazuja Como veis Son un montón de formas Que vamos a poder tener De aumentar el ataque En general No va a ser tan grande Como si tuviéramos Un arma que tuviera más valor En cuanto al ataque básico Pero va a seguir siendo Excepcional Por ello En lo que la gente Se suele centrar Es en buscar Esta probabilidad de crítico Por encima del 70% Y el daño crítico Lo más posible también Y dejar el ataque A los factores Del propio personaje Obviamente esto Discierne Y habrá que tener en cuenta Muchas otras historias Como el personaje El valor El set de artefactos O el arma Que se le tenga en consideración Y esto es una generalidad Que no se aplica A todos los personajes Y a todos los casos Sino En una gran y amplia mayoría Así que espero que con esto Os haya ayudado Y entendáis mejor Como funciona La nueva forma De hacer la probabilidad Y daño crítico De manera rentable Si no lo tenéis No pasa nada tampoco O sea No os amarguéis Es decir Si te funcionaba previamente Tu forma de jugar O sea Esto tampoco es como Que te cambie la vida Simplemente es Puedes irte adaptando A futuro Te va a venir bien Y sobre todo Con los nuevos sets Y armas que están saliendo Es verdad que esta necesidad Cada vez es más creciente Pero no es tan necesaria Con que os quedéis Básicamente Con que personajes contundentes Que ataquen De una sola vez Por así decirlo O formas Gameplays De los personajes Que tengan eso De un ataque y listo Cosas así Y entendáis Que es más importante En este caso Centrarte En que la probabilidad Este incluso más elevada Del 70 Con eso yo me quedo Por satisfecho Porque luego hay que aplicar Otras muchísimas cosas Así que chicos Decidme cuál es vuestro Mejor personaje Cuáles son los stats Y de cualquier forma Si os ha gustado el vídeo Darle un like Suscribiros si no lo estáis Para manteneros informados De más vídeos Guías y tutoriales Del Genshin Impact Buen viaje Y nos vemos En el siguiente vídeo